mirad este vídeo se lo voy a dedicar a la manoli para que vea dónde he estado hoy ella dice que dice a la hija que que sigue todos mis vídeos y todas mis cosas y se pregunta con el pepe dónde ha estado el pey hoy pues mira donde hemos estado hoy esto es recomendable al 100% pues para todas las edades tiene sus obstáculos dificultad mínima mire una cueva que pasa a otra cueva de atrás lo estarás viendo no no leí o ya has parado el vídeo esto para que lo veáis hoy es domingo cuando te sientas a verlo pues lo ves el chorro de ahora no se ve el chorro de urbanita que vemos aquí hoy está por todos lados petao tin 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 ahora me acuerdo que tiene la piedra qué curioso ahí la gente escalando ya va a ver tú ahí bueno para qué hemos estado hoy bueno luis y pepe en el cerro del liardo mira ahí hay otro escalando también ahí aquí aquí hemos venido hoy ahora vamos a dar abajo para abajo vamos a seguir viendo lo de abajo vamos a dar bueno no pausa no vamos a hacer un vídeo largo pero vamos a ver si no nos caemos vengámonos vamos a ver si no nos caemos vamos a ver si no nos caemos vamos a ver si no nos caemos que adelantan mucho más vamos a ver vamos bien no nos falta poco y no hemos roto ni el móvil ni una pierna tiramos a ver la gente siempre viene por aquí para arriba de ahí, de los miradores de ahí pero se pierde en todo lo menos que es por aquí es por aquí y aquí ya tenemos la primera y esto en línea recta salimos al otro lado aquí hay un clima trópica aquí hace temperaturas agradables ahora y en y en verano que también estuvo aquí también se estaba aquí cerquita el bosque mediterráneo mira la pared que hay aquí los antiguos como trabajaban los antiguos antes ni mezcla ni nada y hoy hay arbañilas que ponen hasta lo ponen con mezcla y se cae vamos muy bien vamos muy bien un poquito más despacito eso para desde la calle me van pegando aquí machotazos parcheense y al pico vamos por aquí vamos por aquí bueno ahí vamos a ir por aquí donde están escalando en una pared ahí ahí vamos a continuar mira como se sabe ya el camino mira nos vamos a adentrar en las entrañas de la tierra venga venga vamos vamos a cerrar venga vamos venga venga vamos como voy a pisar las minas tiris esa película del señor de los anillos la de los enanos y aquí mira aquí se lian las calas para arriba también mira la señal que hay no se llama eso, un jeroglífico puede ser ahí y ahí en el cuadro bueno, vamos a seguir ya queda menos esta piedra se ha caído no creo que nadie haya venido aquí a ponerla aquí en medio para que la usen de banco ¿no queréis? ¿no queréis? a otra parada en todos los lugares frescos hay siempre higuera y como es habitual como somos así de guarro pues en todos lados hay papel en telos guarres también es más alta mira no, galería y aquí salimos otra vez al aire echamos una vista atrás y continuamos y aquí hay otra según los que saben son galerías del mismo nivel me cago que me he caído para tirar los escombros ahí atrás vamos vamos que me he caído vamos ahí lo abuelo que hacía los abuelos los abejarucos ¿serán abuelos los abejarucos eso? yo creo que no bueno, pues ya vamos a terminar espero que que estáis a entretenir por lo menos los once minutos no he estado viendo la televisión ¿veis? está escuchando aquí a gilipollas es decir, hostia aquí ya se halla calor vamos a morir el fin del mundo está cerca dime que estamos de noviembre es la calor que hace ya lo tengo que saber el camino ¿veis? perro viejo y ahí sale el camino principal que nos lleva hasta los miradores ¿qué tal? ¿quiere ir a otra caída? vamos a ver entre el móvil y el palo vamos a echarle vamos pero vamos a pegar una hostia y mañana hay que trabajar a ver ahí va ahí va bueno, voy a llegar ya hemos llegado al carril ¿viste o no? para que vea que cuando te paras en la puerta de bikini me saluda pues yo me acuerdo de ti así dicen navidades de invitar a un chupito o que sea que lo diga esa es la rueda tuya y se lo dice ovejo y que en la puerta